Gracias. Benja, es todo tuyo a la sala. Gracias. Ok. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Benjamín Briseño Morillo, miembro de Orca Cajamarca, y es para nosotros una enorme alegría continuar con este ciclo de conferencias. En esta oportunidad tenemos una conferencia que lleva por nombre Cambio Climático y su relación con la distribución de especies y ecosistemas de montaña, que estará a cargo de Jaris Veneros. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en ciencias ambientales de la Universidad Agraria La Molina. Sus áreas de trabajo son Cambio Global, Teledetectación, Sistemas de Información Geográfica y Ciencia del Suelo. Actualmente realiza investigaciones en los proyectos, manteniendo la vida en la tierra bajo escenarios del uso de la tierra y cambio climático en América del Sur. Empleo de drones y tecnología multiespectral para estudios de recursos naturales, estudios históricos e impactos del cambio climático en las esquinas del Perú, y estudios climáticos para cultivos perennes. Cabe mencionar también que fue estudiante de doctorado en ecología y medio ambiente en la Universidad Estatal de Montana, Estados Unidos, y colaborador de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, y el laboratorio de Forages and Perennial Grains en la Universidad de Wisconsin-Madison. Sin más que decir, damos la bienvenida a Jaris Veneros, nuestro ponente en esta tarde. Jaris, tienes la palabra. Es un gusto para nosotros. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación y quiero agradecer a Orca por la invitación. Bueno, si bien es cierto, es un organismo joven, recientemente tiene dos años, me parece, y están celebrando su aniversario. Y muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin más no más, quiero saludar a todas las personas que se han conectado esta tarde para escuchar un tema de mucha relevancia hoy en día y de mucha trascendencia, ¿no? Especialmente porque el cambio climático creo que es un tema que nos involucra a todos y desde las diferentes perspectivas y puntos de vista deberíamos conocer y tomar conciencia de este cambio climático antropogénico que tenemos hoy en día. Muy buenas tardes con todos y bueno, voy a proceder a realizar la presentación. El título de mi presentación es Cambio Climático, Distribución de Especies y Ecosistemas de Montaña. Hablar de cambio climático, distribución de especies y ecosistemas de montaña en una sola tarde tomaría mucho tiempo. Entonces voy a tratar de enfatizar y resumir algunas cosas importantes y relevantes que desde mi perspectiva he conocido a través del tiempo, ¿no? Bueno, actualmente yo me encuentro en Estados Unidos, estudié en la Universidad Estatal de Montana gracias a una beca de la NASA. Trabajé en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas, Amazonas y bueno, colaboro con el laboratorio de Forest and Pear and Grains en la Universidad de Wisconsin y bueno, estudié en la Universidad Nacional de Cajamarca Agronomía. Posteriormente fui a la Universidad Agraria a estudiar una maestría en ciencias ambientales, también por una beca, ¿no? Y bueno, ahí ya me involucré en temas de investigación en el Centro Internacional de la Pau. Quería presentarles este video como punto de introducción, así que vamos a ver. A ver, vamos a ir al link. Perdón, tengo un problema. Tengo un problema con compartir la pantalla. Este video lo pueden encontrar en YouTube. Es un video denominado Calypso, que es de la NASA, ¿no? Y que unos años atrás, a través de los sensores remotos que lleva este satélite, se descubrió que polvo del desierto del Zara viaja a través de los océanos y llega hasta el Amazonas, ¿no? Entonces, eso es para tener una idea de cuán conectado está nuestro planeta con diferentes tipos de biomas y ecosistemas en el mundo. Entonces, desde ahí surge una pregunta, ¿no? Bueno, la gente que estudia los suelos, por ejemplo, en todo el mundo, sabe que los suelos de la Amazonía, especialmente, carecen de fósforo. Entonces, una de las principales fuentes de fósforo viene del desierto del Zara. Y muchos se preguntarán, ¿por qué la coloración verde? ¿Por qué tenemos abundante cantidad de agua en estas regiones? Entonces, son preguntas que uno se las hace y se acaba de descubrir, bueno, que hay una conexión con los diferentes tipos de biomas en el mundo. Ahora sí, voy a proceder. Lo pueden encontrar este video en internet. La fuente es la NASA, ¿no? Y este... voy a regresar a mi presentación. Listo. Entonces, son muchas preguntas que a través de los satélites podemos responder hoy en día. Cosas que no se podían responder quizá en el pasado. Aquí quiero mostrarles una pantalla, como parte introductoria también. Vamos a hablar algo de geografía. La geografía se divide en dos ramas muy grandes, que es la geografía física y la geografía humana, ¿no? Y bueno, hoy recientemente han surgido técnicas de representación espacial. Si ustedes pueden ver, en esta columna tenemos las especialidades de la geografía y al lado derecho tenemos las ciencias auxiliares de la geografía. Dentro de la geografía física tenemos la geomorfología y la ciencia auxiliar, por ejemplo, la geofísica y la geología. La climatología está aquí como especialidad y la ciencia auxiliar es la meteorología, ¿no? Hoy día vamos a hablar de cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, entonces sería bueno conocer de dónde surgen estas ciencias, estas especialidades y qué significa cada cosa. La climatología es el estudio del clima, ¿no? El clima es la descripción y colecta de información por periodos mayores a 30 años, de temperatura, precipitación, humedad que caracteriza una zona o región. En cambio, la meteorología estudia los meteoros, ¿no? Y los diferentes fenómenos que ocurren en nuestra atmósfera, en palabras resumidas. Luego tenemos la hidrología, ¿no? Como ciencia auxiliar y la hidrografía como especialidad. Y así tenemos una lista de especialidades y ciencias auxiliares. Pero aquí también hay algo importante, como es la biología, al lado derecho, ¿no? Que está donde están otras ramas, por ejemplo, de la biología, la botánica, la zoología. Pero acá tenemos una especialidad, la biogeografía. La biogeografía está compuesta por la fitogeografía y la zogeografía, que es encargada de estudiar la distribución de plantas y también la distribución de animales, ¿no? Asimismo tenemos la edafología, la pedología. La edafología es el estudio de la ciencia del suelo, pero con fines agrícolas, ¿no? La pedología es el estudio de la ciencia del suelo también, pero con fines de clasificación. Y luego tenemos la geografía de suelos. Entonces, todas las especialidades y ciencias auxiliares que pueden observar en la pantalla son muy útiles para estudiar el cambio climático. Es más, también nos sirven las técnicas de representación espacial, como la geodesia, la fotogrametría, la cartografía, los SIG, la teledetección. Y, bueno, últimamente se habla hoy en día también de geotecnologías. Y dentro de las geotecnologías están los drones, por ejemplo, o los UAV, que es otro tema. Entonces, ustedes, si se dan cuenta aquí, Sócrates, 430 años antes de Cristo, ya decía que la humanidad debe elevarse por encima de la Tierra, al techo de la atmósfera y más allá, porque eso nos permitirá comprender el mundo en que vivimos, 430 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, es importante conocer las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día, como el uso de satélites, el Big Data, la programación, entre otras cuestiones. Entonces, dentro de la biología tenemos otra rama, que es la ecología, pero dentro de la ecología tenemos la ecología espacial. La ecología espacial está compuesta por todos estos elementos que ven alrededor de esta circunferencia. Por ejemplo, mi persona se dedica a hacer estudios de Landscape Ecology, que es ecología del paisaje, ¿no? Últimamente tenemos un problema mundial, que es el coronavirus. ¿Y quiénes estudian la distribución del coronavirus? Por ejemplo, acá tenemos los epidemiólogos, pero hay una disciplina que se llama epidemiología espacial. Y entre otras, por ejemplo, tenemos comunidad de ecosistemas, comunidad de ecosistemas, dinámica de poblaciones, entre otros, ¿no? Y todos esos conforman la ecología espacial. Dentro de la ecología del paisaje, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los patrones y procesos que han cambiado nuestro paisaje, ¿no? Los patrones, por ejemplo, que han sido cambiados por las actividades del hombre, causas naturales, entre otros. Entonces, vamos a pasar ahora sí al clima. El clima tiene elementos y tiene factores. Dentro de los elementos tenemos la temperatura, la precipitación, la humedad, el viento, la presión atmosférica, la evaporación, la nubosidad. Y dentro de los factores, que tenemos la latitud, la circulación atmosférica, las corrientes marinas, la distancia al mar, la altitud y el relieve. Dentro de los elementos, los elementos del clima son medidos a través de qué? De estaciones meteorológicas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura es recopilada por el servicio, en el caso de Perú, por el servicio de hidrología y meteorología CENAMI a través de termómetros que están ubicados en diferentes estaciones, observatorios meteorológicos alrededor del Perú. Las precipitaciones que se miden en milímetros, ¿no? Un milímetro de precipitación significa que ha caído un litro de agua por metro cuadrado, la humedad en porcentaje, el viento, presión atmosférica, evaporación y nubosidad. Y los factores, por ejemplo, cuando uno dice, estoy cerca del ecuador, tenemos mayor hora sol, ¿no? Mientras nos alejamos más de la línea ecuatorial, tenemos menos hora sol. Entonces, eso ya va caracterizando el clima del planeta Tierra, al igual que la circulación de la atmósfera, la distancia al mar, la altitud, ¿no? Entre otros. Entonces, a partir de los elementos y de los factores, CUPEN hizo una clasificación del clima en el mundo, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, las zonas polares, latitudes medias, ¿no? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, la parte subtropical, tropical, entre otros. Y las clasificaciones del clima. Entonces, si una persona quiere adentrarse a estudiar los patrones del clima, la influencia en la biodiversidad, las diferentes ecoregiones, zonas de vidas y ecosistemas, debe tener en cuenta los diferentes patrones de clima a nivel mundial. Es más, ¿cómo está ordenado nuestro planeta? Yo sé que es muy complejo, pero hoy en día se ve que el planeta ha quedado pequeño para inmensa cantidad de población que tenemos hoy en día. Y cosas que sucedan, por ejemplo, en el desierto de Sahara, nos implica a nosotros o nos afecta también en Sudamérica. Cosas que pasen en el norte de Rusia implica a todo el mundo. Entonces, puede ser que hayan especialistas de diferentes profesiones, ¿no? Por ejemplo, un microbiólogo, un meteorólogo, un geógrafo. Y cada persona, cada profesional, tiene diferentes escalas de trabajo. Un microbiólogo, obviamente, trabaja con microorganismos, ¿no? Pero un geógrafo puede ser que trabaje a nivel regional, a nivel país, o puede ser a nivel mundial. Pero hay que tener en cuenta los patrones globales del clima hoy en día, ¿no? Entonces, acá les presento una estación meteorológica. Esta es una estación meteorológica 11, ¿no? En la parte superior tenemos, por ejemplo, para medir la velocidad del viento. A eso se le denomina anemómetro. Acá tenemos la veleta para medir la dirección del viento. El piranómetro para medir la radiación solar. Acá tenemos un pluviómetro para medir la cantidad de precipitación. Asimismo, nos ayudamos, por ejemplo, de sensores que van al suelo para medir conductividad eléctrica, temperatura, ¿no? Asimismo, acá debajo de esto, del pluviómetro, tenemos algunos sensores que, por ejemplo, mide la humedad en porcentaje. Asimismo, la temperatura. Y acá se estaban instalando parcelas de camote en el año 2013. Y esto fue una investigación porque se estaban buscando lugares con alta radiación, condiciones extremas, porque esto iba a ser para una futura misión de llevar alimentos a Marte. Entonces, se estaban buscando lugares con condiciones de alta severidad, climas extremos. Y hay otro desierto parecido a este que está en Arequipa, ¿no? Entonces, es importante comprender nuestro sistema climático mundial. Hay diferentes actividades, ¿no? Tenemos la hidrósfera, la atmósfera, ¿no? La biosfera, los compartimentos ambientales, como también se las conoce, y las diferentes actividades humanas, la generación de nubes, las actividades volcánicas, la energía que llega del sol, el balance de energía, y todo eso tiene que ser comprendido. Entonces, vamos a hablar del efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. El efecto invernadero es un proceso natural que nos permite regular la temperatura del planeta Tierra y nos ayuda a tener vida en este planeta. Pero hay que entender esta figura que está al lado izquierdo. Tenemos el sol, por ejemplo, ¿no? Energía radiativa de onda corta llega a nuestro planeta Tierra y hay una energía que es reflejada, ¿no? Hay otra que es reflejada por la superficie, reflejada por nubes y aerosoles de la atmósfera, y hay radiación que es absorbida. Pero también tenemos emisión infrarroja, ¿no? Que alguna es absorbida, por ejemplo, por los gases de efecto invernadero, ¿no? Otra va hacia el espacio, pero el problema es que por el incremento de los gases de efecto invernadero, la temperatura global se está incrementando, la temperatura promedio global. Y a eso se le conoce como calentamiento global. A la larga, ese calentamiento global nos genera un cambio climático. Es cuando ya empieza a cambiar los patrones de temperatura, precipitación y humedad en los sistemas generales o globales de cambio climático. Pero hay algo importante que también debemos conocer, y se le conoce como el albedo, al lado derecho. ¿Y qué es el albedo? Es el porcentaje de radiación que es absorbida o reflejada por diferentes cuerpos que se encuentran en la superficie de nuestro planeta Tierra. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos el asfalto, es absorbido en un 0.10% o una línea blanca, por ejemplo, en el pavimento o en cualquier otro lugar puede reflejar, ¿no? Un 0.8% de esa energía. Entonces, son cuestiones que debemos conocer. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorocarbonados. ¿No? El dióxido de carbono principalmente se genera por la quema de combustibles fósiles, como ustedes pueden apreciar al lado derecho, para generar electricidad y transporte, entre otras actividades. El metano, el óxido nitroso y los gases fluorocarbonados. ¿No? Y ahí están sus fuentes con sus respectivos porcentajes. Entonces, cuando vamos viendo cómo va funcionando nuestro sistema climático mundial, cuáles son las diferencias entre efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático, apareció este señor en el año 1993. Y bueno, aún después de este año ha tenido otras publicaciones. Su nombre es Peter Vitousek y él describe que el cambio climático es parte de un cambio climático global, ¿no? Por cuestiones de el incremento de los gases de efecto invernadero. Entonces, él describe en su paper que la población humana, por ejemplo, genera principales efectos, como a través de la industria, la agricultura, han generado el incremento del CO2, cambio y uso del suelo, cambio en los ciclos biogeoquímicos de nitrógeno y esto que ha generado un cambio climático global y a la vez una pérdida de diversidad biológica, ¿no? Entonces, les recomiendo que puedan revisar este artículo. Se encuentra disponible en el internet. Entonces, ¿qué es el clima? Hay que diferenciar dos cuestiones. Una cuestión, ¿qué es el tiempo? ¿Y qué es el clima del tiempo? Pues, por ejemplo, si ustedes ahorita salen a observar por su ventana y es lo que está ocurriendo actualmente en la atmósfera. En mi caso, yo me encuentro en Montana y, por ejemplo, tenemos un cielo totalmente nublado, posiblemente vamos a tener lluvias, ¿no? La temperatura ambiente aquí en este momento es 14 grados centígrados, entonces es lo que uno percibe en el momento. En cambio, el clima es el promedio del tiempo para un periodo más largo se considera mínimo 30 años, de 30 años a más. Y eso es lo que caracteriza a una región. Entonces, vamos a ver un poco de la historia de la ciencia del cambio climático. Desde el año 1824 ya se empezaba a decir que hay un incremento de la temperatura por cuestiones de interposición de algunos materiales en la atmósfera. En el año 1824, en el año 1821, nuestro país estaba batallando por la independencia, más o menos para que se ubiquen en el contexto histórico, ¿no? Disculpen, hay unas líneas que aparecen en la pantalla, no sé por qué aparecen. Bueno, si lo pueden arreglar, por favor. Posteriormente, en el año 1861, ya hay indicios de que el CO2 y el vapor de agua provocan cambios en el clima. Incluso Tyndall explica cómo el CO2 genera el calentamiento de la atmósfera. Y así sucesivamente, hasta que en el año 1990 se publica el primer informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. El calentamiento global, entonces, resumiendo lo dicho anteriormente, es el incremento de la temperatura promedio de la superficie de nuestro planeta Tierra. En cambio, el cambio climático es el cambio en los patrones de la temperatura, precipitación, humedad, viento y fenómenos meteorológicos por periodos prolongados. Voy a hacer referencia solamente a algunos gases de efecto invernadero y cómo estos han influenciado en el cambio de la temperatura. Por ejemplo, acá tenemos el registro de CO2 desde los años 1980 hasta la actualidad y se ve que hay un incremento. Desde 1750, la concentración de CO2 en la atmósfera aumentada un 40%. Entonces, hay evidencia científica que este último calentamiento global es ocasionado por el hombre. Vamos a hablar de qué factores inciden en el clima. Por ejemplo, tenemos los forzamientos climáticos. Acá tenemos una línea de coloración naranja, verde y roja. La de coloración roja, por ejemplo, es la parte del forzamiento climático solar, perdón, la coloración naranja. El color rojo viene a ser las tendencias de CO2 y la parte verde es el forzamiento volcánico. Pero si ustedes ven, la única curva que cambia abruptamente a partir de los años 1800 es la concentración o el forzamiento de CO2 en watts por metro cuadrado. Aquí hay otra gráfica que explica cómo los gases de efecto invernadero han cambiado las temperaturas. Entonces, es muy probable que el 50% del calentamiento observado desde el 51 se deba a la combinación de gases de efecto invernadero. Si ustedes ven acá, en la parte inferior tenemos las temperaturas, las actividades, cómo los gases de efecto invernadero y cómo estos han cambiado los rangos de temperatura. Entonces, si hablamos de cambio climático y estamos viendo que por las actividades antrópicas se ha observado un incremento de la temperatura promedio global, ¿qué sucede? también hubo un cambio de uso de suelo a través de muchos años. Y, por ejemplo, estos, acá tenemos cultivos para el color amarillo, ¿no? Humedales como han sido alterados por el humano y tiene una correlación que desde el año 1750 en adelante se ha ido alterando más nuestro planeta Tierra por causas antrópicas. Entonces, hay más evidencia de que el hombre ha influenciado en el clima. Y este paper es de ELIS del año 2011. El IPCC ha creado diferentes escenarios. Ahora tenemos otros escenarios que les voy a mencionar más adelante. Estos son los penúltimos, ¿no? Los RCP. Y, por ejemplo, acá se observan los diferentes escenarios que tenemos, ¿no? El RCP 8.5 es un escenario donde se estima que vamos a tener las peores condiciones y posiblemente hayan incrementos, ¿no? Para el 2081 y 2100 basados en esta data meteorológica del 86 al 2005 que va a haber incrementos posiblemente, miren la coloración acá, de 5 grados, 4 grados centígrados en todo el planeta. El RCP 2.6 que es una emisión relativa de gases de efecto invernadero vamos a tener incrementos entre 1 a 2 grados centígrados en nuestro planeta Tierra. ¿Cuál fue el año más caluroso en estos últimos 627 meses? Teniendo en cuenta una base de datos desde el 1981 hasta el 1910, ¿no? Y las proyecciones que se han realizado. El año más caluroso acá está el año 1880 y el 2015. No está aquí, pero fue el año 2016. Seguido fue el año 2019, ¿no? Entonces se ve que hay un incremento de la temperatura ¿no? Global. Acá, por ejemplo, tenemos cómo han cambiado las temperaturas para el hemisferio norte. Este PP fue publicado por Hansen en el año 2016. Tenemos una línea de base de datos del 51 al 80. Ustedes acá pueden ver la distribución normal. El 51 al 80. El color no es la bandera de Francia, pero bueno, nos ayuda a explicar mejor. Acá tenemos las temperaturas frías representadas por el color azul, las temperaturas promedios representadas por el color blanco y las temperaturas calientes representadas por el color rojo. ¿Pero qué es lo que pasa? Conforme pasa el tiempo, ustedes ven que se va al lado derecho y que aparece aquí una temperatura extrema caliente del 51 al 80 teniendo en cuenta esa es la línea de base de la de color verde y esto la temperatura extrema aparece del año 83 al 93 luego del 94 al 2004 sigue incrementando la temperatura extrema y esta es del 2005 al 2015 hubo un incremento en temperaturas extremas y un 14.5% entonces ¿qué se espera con el cambio climático? Se espera de que hayan temperaturas más extremas al futuro no futuros hoy en día ya estamos sintiendo temperaturas más extremas hay diferentes bases de datos ¿no? Worklink es una base de datos con usos científicos ¿no? ahora tiene una resolución de un kilómetro fue publicada por Stephen Fick y Robert Himans ¿no? y ellos por ejemplo hacen colecta de información meteorológica a nivel mundial los puntitos de color morado que ven acá son estaciones meteorológicas de todo el mundo que son de vital importancia para hacer este tipo de estudios ¿no? el número de estaciones meteorológicas en el mundo es para el caso de precipitación por ejemplo ¿no? porque se observa que hay una mayor coloración pero por ejemplo se carece en el mundo de estaciones meteorológicas que te den datos de radiación solar velocidad de viento presión de vapor entre otras ¿no? por eso es de vital importancia pero así se va variando el clima en el mundo hay diferentes organismos ¿no? con Perú Colombia Ecuador que tienen también sus servicios meteorológicos pero lo que trata esta persona o estos investigadores es colectar toda esa información y empezar a hacer proyecciones de clima ahora sí entonces ya conocimos algo del clima del cambio climático y cómo esos factores influyen en la biodiversidad les hago estas preguntas a las personas que me están escuchando ¿por qué nos importa la biodiversidad? ¿por qué mantener los procesos de los ecosistemas? ¿por qué la biodiversidad transmite productividad y resistencia del ecosistema? ¿cuál es el beneficio para los hombres? cultivos, medicina, polinización, estética dicen no hay que mantener los ecosistemas por ética no dicen es bonito por estética entonces o mantener información genética para un uso potencial futuro entre otras son muchas preguntas ¿por qué debemos conservar la biodiversidad? y en adelante en las presentaciones les voy a mostrar por qué es importante conservar la biodiversidad bien este es un estudio que se hizo aquí en Estados Unidos acá tenemos isolíneas y se hizo un estudio de dónde se encuentra la mayor riqueza de especies en estas regiones de Estados Unidos y algunas comprenden Canadá ¿no? por ejemplo acá tenemos los mamíferos si ustedes ven los mamíferos se encuentran ubicados en la parte sur oeste ¿no? hay mayor riqueza de mamíferos entonces ustedes se preguntarán ¿qué factores están influyendo ahí? ¿relieve? ¿temperatura? ¿distancia al mar? ¿latitud? ¿longitud? lean este paper por favor cuando llevo presentaciones por lo general me gusta que la gente salga con más preguntas que respuestas luego tenemos acá los reptiles y miren los reptiles es prácticamente inverso la riqueza ¿no? a la de los mamíferos se vinieron para el lado este sureste entonces ¿qué características tiene esta parte de esta región en Estados Unidos? ¿no? los anfibios los anfibios también están al lado derecho sur como pueden ver en la parte inferior y acá tenemos los árboles ¿no? la distribución de los árboles entonces como ustedes ven la riqueza de distribución de especies es muy variada y depende de diferentes factores entonces acá hay factores que se les conoce como factores próximos hay unos papers que indican que hay influencia por ejemplo del área de la latitud y de la elevación algunos papers muestran por ejemplo esto es en algunas islas ¿no? que a mayor área ¿no? tenemos mayor riqueza para el caso de agua ¿no? en islas ojo pero depende en qué región estés estudiando no dicen bueno si hay mayor área hay mayor riqueza ¿no? pero no siempre pasa eso entonces hay otras cosas ecológicas que se deben determinar ¿no? por ejemplo acá tenemos gusanos de tierra ¿no? a mayor área mayor número de especies para el caso de latitud a ver la latitud cero es nuestra línea ecuatorial ¿no? mientras las especies estén más cerca de la línea ecuatorial tenemos mayor número de especies ¿no? acá está la latitud y la elevación miren un caso para los murciélagos en Perú conforme se incrementa la elevación se disminuye el número de especies entonces ya estamos viendo que hay factores que influyen en el número de especies aquí quiero mostrarles Ultimate Factors así se les denomina en inglés pero tenemos que ver también otros factores que influyen en la biodiversidad por ejemplo la heterogeneidad del hábitat ¿cuán variantes el hábitat de una especie? ¿cuánto ha sido disturbado? la teoría energética de las especies la hipótesis de equilibrio dinámico interacción perturbación energía la teoría de relación de recursos entre otros yo quiero explicarles aquí esto por ejemplo acá tenemos un pez muy parecido a un tipo de trucha y por ejemplo ella tiene esta especie tiene rangos de supervivencia de crecimiento y reproducción esta es cómo es la respuesta de esta especie a la temperatura del agua esta especie puede sobrevivir entre 2 y 15 grados centígrados pero crece en un rango inferior y se reproduce en un rango inferior entonces a esto se le denomina umbrales de temperatura de una especie entonces es importante conocer cuáles son las preferencias para la supervivencia crecimiento reproducción de una especie cuando uno va a estudiar cambio climático y ustedes se preguntarán usted no es biólogo usted es agrónomo pero en la agronomía es importante conocer esto lo bueno en los cursos que se llevan en agronomía nos da a conocer en fisiología o ecofisiología de plantas pero no hemos visto animales si bien es cierto pero es importante también conocer por cultura general qué es lo que regula la biodiversidad tanto de plantas como animales ¿no? ¿por qué? porque en las cadenas tróficas en las cadenas tróficas intervienen animales y plantas ¿no? acá quiero contarles un caso de unas lagartijas y solamente voy a hablar de nichos y competencias el punto número 4 los otros puntos se los dejo como tarea y busquen sus propios ejemplos ¿no? miren según el postulado dice que dos especies cuyos nichos se superponen pueden evolucionar por selección natural para tener nichos más diferentes lo que resulta en una partición de recursos pero puede ser que unas especies interactúen en un mismo lugar ¿no? por ejemplo miren acá hay 11 especies de lagartijas pero hay una especie que prefiere el día soleado seco ¿no? y su hábitat es otro tipo de planta diferente a los que están por los árboles hay otras que prefieren la parte alta de los árboles la parte media o la parte baja del bosque y algunas tienen preferencias en un sombreado húmedo hay unas investigaciones similares he visto a estas por ejemplo para especies que se encuentran a un lado de la montaña y al otro lado de la montaña están igual como eran las plantas y ustedes se preguntarán ¿pero qué tiene que ver esto con el cambio climático y la agronomía? vamos a llegar poco a poco a resolver esa pregunta otra cuestión muy importante que hoy en día en el mundo se estudia es la producción primaria neta ¿qué es la producción primaria neta? ¿no? acá tenemos un mapa global de la producción primaria neta en el mundo tenemos el sol el sol nos proporciona energía y acá tenemos los organismos fotosintéticos como las plantas y la energía almacenada durante el proceso de fotosíntesis se le conoce como gross primary productivity que es producción primaria bruta ¿no? menos la tasa de respiración que es la cantidad de energía celular usada para la respiración y nos queda esa diferencia nos genera la energía almacenada en biomasa el MPP y esto es importante ¿por qué? si determinamos la biomasa de las plantas podemos determinar el net primary productivity o el MPP o la producción primaria neta ¿y esto qué nos permite? miren dentro de la ecología descubrimos algunas cuestiones justo ayer estaba revisando una noticia que salió de Nicolás Babilo esta salió el año pasado el 2019 el 24 de febrero y Nicolai Babilo fue una persona que colectó muchas especies y su mapa de centros de origen en el mundo ¿y qué tiene que ver esto con la ecología? cuando nosotros vamos ojo eso se está investigando aún ¿no? los centros de orígenes de los cultivos domesticados en el mundo hay posiblemente les digo posiblemente una correlación con alto MPP ¿qué significa eso? que donde hubo o donde están los centros de orígenes de los cultivos domesticados que hoy tenemos hoy en día hubo una alta producción primaria neta ¿no? ¿y qué más puedo aportar de esto? se dice que donde hay un alto MPP hay una alta biodiversidad y al haber una alta biodiversidad hay una diversidad heterogénea de plantas y animales entonces miren ¿cómo se correlacionan donde colectaron o donde son los centros de orígenes de los cultivos que hoy en día tenemos con la energía con la ecología ¿no? entonces de ahí viene la importancia y hay cosas que han ido cambiando por mala suerte el hombre ha ido destruyendo muchos de estos ecosistemas en el mundo y hoy en día no se encuentra una alta biodiversidad como años atrás se tenía ¿no? y hay otro elemento que influye bastante aquí que es las diferentes culturas trataban de asentarse cerca de los ríos ¿no? entonces los libros históricos los centros de orígenes de los cultivos la ecología nos permite entender cómo ha ido avanzando cómo ha ido evolucionando el hombre cómo el clima ha ido cambiando a través de los diferentes factores ¿no? y ustedes pueden observar aquí al lado derecho algunas pinturas antiguas ¿no? y acá tenemos a la Biblia no hago propaganda religiosa por si acaso pero sí les recomiendo leer la Biblia desde un punto de vista histórico ¿por qué? a través de diferentes sucesos y pasajes podemos encontrar qué plagas afectaban antes a los pobladores de la antigüedad de nuestro planeta ¿no? qué cultivos tenían incluso habla de las rollas entonces para nosotros personas que tratamos de buscar la relación entre la ecología el clima las plantas es una rica fuente base de datos ¿no? es una fuente de datos valiosa ¿no? al igual que los libros históricos ¿no? cosas que no se deben desaparecer y nos ayudan a correlacionar el tiempo el clima y el espacio ahora sí ya no les quiero cansar de la ecología vamos a hablar de nuestro querido Perú ¿no? Perú tiene una riqueza potencial amplia en biodiversidad todo el mundo lo dice pero nos falta trabajar más yo sé que hay muchas personas hay pocas personas que se dedican y le ponen muchas ganas pero bienvenidos los estudiantes que me están escuchando las personas interesadas en proteger la biodiversidad no les voy a hablar del escudo ni nada de eso que esta historia ya lo conocen ustedes nuestro país tiene 84 zonas de vida ¿no? de las 117 que existen en el mundo ¿no? pero por lo general nosotros los conocemos como costas sierra y selva ¿no? como pueden observar en el mapa del lado derecho también hay una clasificación por biomas ¿no? tenemos una clasificación por biomas por ejemplo les voy a hablar del desierto que es toda esa franja de color amarillo como pueden observar en el mapa del lado derecho también hay influencia de la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta nosotros estamos cerca de la línea ecuatorial estamos cerca del ecuador somos un país tropical también hay influencia por ejemplo del viento ¿no? de la cantidad de energía solar que tenemos de los forzamientos etcétera voy a hacer una línea transversal de nuestro querido Perú y acá observamos por ejemplo en la parte media la cordillera de los Andes para acá la parte más unía y para el lado izquierdo la parte de la costa ¿y por qué? porque debemos entender qué características climáticas edafoclimáticas tiene nuestro país por ejemplo miren la costa vamos a escoger un lugar Lima Lima algunos dicen que tiene 16 milímetros de precipitación acumulada anual eso quiere decir que en todo el año solamente consiguen colectar de la lluvia 16 litros en un año luego nos vamos a la región de la cordillera por ejemplo Cajamarca o algunas regiones de similar latitud tiene entre 750 a 1200 milímetros de precipitación anual eso significa que tenemos aproximadamente mil litros un tanque de ternil de mil litros imagínense ¿no? y al lado derecho tenemos la selva o la amazonía y tenemos precipitaciones superiores a 2000 milímetros por año eso quiere decir dos tanques de ternil uno sobre el otro para que tengan una referencia entonces es importante conocer los datos de precipitación de nuestro país ¿qué cuestiones podemos agregar más aquí? el pH por ejemplo en la costa es superior a 7.4 ¿no? acá tenemos en la región andina el pH es de 6.8 depende en qué parte también te encuentres pero por ejemplo pHs ácidos por lo general ¿no? y acá también en la amazonía tenemos otro tipo de acidez de otro perdón la otra origen de acidez diferente a los que tenemos aquí en la parte alta de nuestra cordillera ¿no? acá tenemos los esquióxidos de hierro por ejemplo por eso tenemos los suelos de coloración rojiza ¿no? o también tenemos los suelos llamados lateritas por ejemplo que son inestables en la amazonía entonces estas cuestiones debemos conocerlas ¿por qué? si tenemos 16 milímetros de precipitación aquí tenemos altas temperaturas ¿qué se generan? poca precipitación altas temperaturas hay evaporación ¿no? y se dan empiezan a dar las condiciones que caracterizan esta zona igual para la parte andina igual para la parte de la amazonía acá les enseño un este climograma ¿no? que son referenciales para entender cómo se comportan por ejemplo la precipitación y la temperatura la línea de color rojo viene a ser la temperatura en Lima las promedios mensuales acá tenemos la precipitación mensual ¿no? por ejemplo Lima tiene una variación entre 20 grados centígrados ¿no? esta es la columna lado izquierdo de temperaturas y el lado derecho de precipitación y miren la precipitación es bajísima el color azul esa es Lima en la costa Cajamarca ¿no? miren las barras de color azul son la precipitación según este climograma el mes que tenemos mayor precipitación el 1 es enero el 2 es febrero el 3 es marzo marzo sería el mes con mayor precipitación en Cajamarca ¿no? y bueno acá tenemos la línea de color rojo me representa la temperatura ¿no? y la temperatura es inferior a 15 grados centígrados ¿no? acá tenemos temperatura baja precipitación en los meses de julio agosto junio julio agosto ¿no? miren acá tenemos un lugar que se llama 15.000 en Cusco y tiene una precipitación anual de 5.016 milímetros que significa 5.000 litros de agua en un metro cuadrado en un año ¿no? y bueno este es un mapa interactivo donde nos ayuda a ver la dirección del viento en el mundo pueden entrar a esta página y también los que estén interesados en estudiar la dirección del viento pueden encontrar estos datos disponibles entonces miren acá tenemos una relación entre precipitación y temperatura y ya me está indicando por ejemplo si tengo baja precipitación altas temperaturas tenemos desiertos ¿no? por ejemplo acá tenemos las tundras ¿no? bosques tropicales están por acá esta precipitación está en centímetros por si acaso y empezamos ya a caracterizar diferentes ecoregiones biomas etcétera bueno para Perú tenemos el sistema Holdridge que ha sido adaptado para el Perú y ustedes pueden usarlo también ¿no? por ejemplo en la costa dice que la relación evapotranspiración hay mayor evapotranspiración que precipitación ¿no? les dejo también esta tabla como referencia para usarla en el Perú ¿no? esto es de las zonas de vida en el sistema Holdridge entonces ¿qué impactos? ¿cuáles son los impactos del cambio climático? en los ecosistemas en los sistemas humanos en los sistemas urbanos en los sistemas económicos sociales ¿no? vamos a hablar un poco de cuál es su efecto en la biodiversidad en los hábitats también en la agricultura ¿no? estudiar el cambio climático y sus efectos también es muy amplio pero ¿cuál es la preocupación? hay un calentamiento oceánico observado desde el 50 al 2010 ¿no? y esta ha sido la línea de base para el estudio y se observa que hay un incremento en temperaturas más del 60% neto de energía en el sistema climático que almacena la capa superior es decir los océanos se están calentando ¿no? pero no solamente eso es preocupante también tenemos más que la elevación observada del nivel del mar la acidificación es otro tema preocupante ¿no? la acidificación del océano la elevación observada del nivel del mar la disminución del hielo marino en el ártico y cambios observados en los sistemas biofísicos y biológicos ahora sí les voy a contar un caso un caso de estudio que ha sido realizado por mi persona en la revista National Geographic en este mayo salió esta portada dice you will miss them when they are gone es cierto que los insectos están desapareciendo ¿no? y los insectos son uno de los mejores indicadores para estudiar cambio climático y yo les voy a dar fe de eso ¿por qué? porque justo una de mis tesis de maestría fue usando indicadores de cambio climático a los insectos ¿no? a este paper es muy bueno también que indica la velocidad del cambio climático y acá menciona que nuestras montañas ¿no? voy a leerles este párrafo nada más el rango de las plantas y animales que están en movimiento en respuesta a los recientes cambios de clima a un incremento de temperatura ecosistemas como las montañas están considerados como amenazados ¿no? ¿y por qué las montañas? ¿por qué? les voy a explicar más adelante entonces les voy a contar un caso de estudio que realicé para una especie en este caso es una polilla de la papa pero también realicé para más o menos 23 especies de insectos y ver cómo es su cambio cómo es el efecto del cambio climático en diferentes escalas ¿no? la polilla de la papa es un la polilla terumeo perculela se encuentra en más de 100 países ¿no? nos ocasiona pérdidas en la producción de papa pero justo teníamos unas colecciones de su distribución a nivel mundial y empleamos un modelo que se llama Climax para ver cuál es su respuesta frente al cambio climático pero recuerden que como la especie o como la trucha que les mencioné esta especie ¿qué es lo que necesita? ¿qué es lo que necesitamos para poder modelar esta especie? su distribución observada ¿no? datos de latitud longitud la ocurrencia o presencia ojo es muy diferente estudiar insectos que otro tipo de especies como las plantas ¿no? puede ser que un insecto tenga un periodo biológico más corto ¿no? las preferencias su relación con los plaga hospedero por ejemplo la coevolución entre otras cosas luego ¿qué necesitamos? datos meteorológicos por ejemplo de los diferentes escenarios de cambio climático pero a la vez necesitamos los umbrales de temperatura de esta especie y esta especie ya ha sido estudiada y los umbrales de temperatura son perdón están acá abajo por ejemplo los umbrales de temperatura para esta especie en la parte inferior derecha son vive la mínima limitante es 8 grados centígrados y la máxima limitante es 32 grados centígrados entonces ¿entre qué rangos hay mayor tasa de crecimiento y reproducción? entre los 16 y los 28 grados centígrados ¿no? quiero regresar acá a esta parte disculpen había omitido que la base de datos meteorológicos debe contener temperatura mínimo promedio mensual máxima promedio mensual precipitación promedio y humedad relativa ¿no? entonces son tres requisitos que necesitamos para correr este modelo que se llama CLIM la distribución de la especie la data meteorológica y los parámetros hombrales de temperatura de la especie entonces este es un mapa miren de la distribución mundial de la polilla de la papa en un escenario actual ¿y qué nos está indicando? las coloraciones rojas hay condiciones propicias para que esta especie sobreviva la FAO ha desarrollado un mapa de áreas de cultivo de papa se puede hacer una intersección y nos puede dar un indicador cuidado que si siembras papa aquí puede ser que esta polilla sobreviva entonces también nos ayuda desde el punto de vista fitosanitario pero también nos ayuda desde el punto de vista ecológico porque estamos estudiando el cambio climático y de acuerdo a las colectas que se hagan de esta especie a nivel mundial puede ser que esté desapareciendo también la polilla de la papa por efectos del cambio climático miren esto es para el año condiciones actuales y esto es para condiciones futuras ¿no? hay una reducción de áreas en la parte de África ¿no? en la parte sur de Brasil ¿no? entonces yo les he señalado ahí con las flechitas a dónde se está desplazando la mayor área de posibilidades para que esta especie sobreviva ¿no? y en el caso de Perú es a las montañas entonces ¿dónde se encuentra la mayor grupo de productores de papa en el Perú? en la cordillera de Los Anas en las montañas y entonces si va a haber un cambio climático esta polilla va a ir a partes más altas y justo están por ahí el mayor grupo de productores de papa entonces se puede generar un problema pero ya nos están diciendo que algo puede pasar por ahí es más cuando se incrementa la temperatura de los insectos los ciclos de vida de estas especies se acortan por lo tanto generan mayor infestación a los cultivos también se demostró en esta investigación y como pueden ver también se desplazan hacia los polos ¿no? esta es una animación por ejemplo en condiciones actuales ¿no? y esto es en condiciones futuras si bien es cierto el color rojo disminuye para las partes bajas pero hay un desplazamiento hacia las partes altas entonces cada lugar cada región geográfica es diferente ¿no? esto fue para el caso de Píbora por ejemplo pero se puede hacer un análisis para Cajamarca Ayacucho usando ya modelos regionales estas son las referencias y antes de terminar quiero contarles que también hemos realizado otras investigaciones y quiero compartirles rápidamente algunos de mis estudiantes veo que están en línea he trabajado en Chachapoyas y bueno aún sigo trabajando y sigo colaborando es una universidad a la cual le tengo mucho aprecio y especialmente también en Chachapoyas ¿por qué? Chachapoyas es un lugar especial donde tenemos el bosque seco del Marañón bosques nublados tienes rápido acceso a la sierra ¿no? a diferentes tipos de ecosistemas entonces después de un tiempo estaba por otros lugares decidí ir a Chachapoyas y en Chachapoyas estuvimos haciendo varios trabajos de reconstrucción de data meteorológica cuando uno estudia por ejemplo cambio climático necesitamos datos de temperatura estamos estuvimos usando esta metodología de suma de cuadrados del error para completar información meteorológica faltante ¿no? donde una red mayor a 0.7 indica que es un coeficiente de correlación alto y nos permite hacer una reconstrucción de datos faltantes en una estación meteorológica supongamos esta es una estación meteorológica en Chachapoyas y esta es una estación meteorológica en Pomacochas pero en Pomacochas están faltando los datos de enero de octubre y de noviembre entonces yo puedo emplear esta metodología y le empleamos esta metodología para 30 años y hemos hecho estudios de cambio climático que les voy a mostrar seguidamente ¿dónde está? ¿y por qué es importante reconstruir esta data meteorológica? porque nos ayuda a hacer estudios de erosión de suelo nos ayuda a hacer estudios de erosión de suelo y también nos ayuda a hacer estudios por ejemplo ¿dónde está la de cultivos? acá está se determinó por ejemplo los umbrales de temperatura para las especies pero también encontramos no sé si lo pueden apreciar esta es una tesis que se realizó en agronomía de un estudiante de agronomía cuando se hizo la reconstrucción de data meteorológica ampliando esta misma metodología encontramos lo siguiente ¿no? en 30 años aquí por ejemplo ¿dónde están? se hizo la relación acá por ejemplo miren desde el punto de vista agronómico ¿qué es lo que encontramos aquí? el color azul vienen a ser las temperaturas mensuales ¿no? en 30 años si ustedes ven y la temperatura mínima promedio mensual de color azul y la temperatura mínima óptima del café es la que está acá en la parte inferior y la máxima óptima es la que está aquí pero hay una parte en que la temperatura máxima mensual va a superar a la máxima óptima del café entonces ya nos está diciendo algo ¿qué más tenemos aquí? miren estos de acá los de color rojo son las temperaturas óptimas para el plátano pero ¿qué temperaturas mensuales tenemos en 30 años y mínima promedio mensual en el color azul? entonces está afuera del rango de los umbrales para el plátano ¿no? igual acá tenemos para el maíz ¿no? el maíz está dentro de los rangos entonces hacer estudios de temperatura nos permite hacer también zonificación de cultivos o qué cultivos podemos sembrar o qué cultivos no deberíamos sembrar ahora sí les voy a compartir otra experiencia este es un estudio de erosión de suelo en Chachapoyas esta sustentación de tesis fue realizada reciente por nuestro estudiante César Pereira ¿no? Chachapoyas tiene una área de conservación privada llamada tilacancha esta ACP acá está Chachapoyas ustedes pueden ver en el mapa acá está Soloco San Isidro del Main ¿no? esta ACP provee de agua a la ciudad de Chachapoyas son más o menos 30 mil habitantes que están en esa ciudad entonces es la única fuente de agua para esa zona y por qué es importante cuidarla por qué es importante conservarla desde el punto de vista de erosión hídrico ¿no? lo que se quiere es que hacer un balance hídrico cuánto de agua ingresa a la ACP cuánto de agua se retiene ¿no? pero también puede ser que por actividades antrópicas se esté generando erosión de suelo aquí o por ejemplo quemas del pajonal actividades agrícolas ganaderas pero previamente se tienen que hacer estudios de erosión ¿por qué? para ver el cambio y uso de suelo a través del tiempo entonces acá el estudiante ha colectado muestras de suelo ha caracterizado ¿no? con la probeta de Boyocos por ejemplo para textura materia orgánica y se ha empleado la ecuación USLE ¿no? para determinar la pérdida de suelo en este lugar pero asimismo con la tesis anterior por ejemplo y la investigación anterior se ha reconstruido data meteorológica se ha hecho estimaciones de cambio climático pero también se ha hecho estimaciones del cambio de precipitación para esta zona ¿y qué es lo que encontramos? voy a ir de frente a los resultados a la parte de les voy a mostrar la parte de erosión por ejemplo después que hemos empleado la erosión de suelo si tienen alguna pregunta luego me la hacen hemos obtenido este mapa de erosión que es la cantidad de toneladas de suelo que se pierde por hectárea año con una disminución de un 15% de precipitación anual ¿eso quiere decir que no hay color rojo? el color rojo nos indica que hay pérdidas de suelo entre 251 toneladas por hectárea a 302 toneladas por hectárea pero miren ¿qué pasa si la precipitación cambia o se incrementa en un 15%? vamos a tener erosión extrema y ¿en qué sectores? de acuerdo a la textura a la pendiente entre otros factores se dice que cuando hay un cambio climático las temperaturas la precipitación van a tener condiciones extremas tanto de intensidad o rangos variantes de temperatura en un día también bueno creo que eso es todo no quiero aburrirles más me dijeron 25 minutos y si tiene alguna pregunta alguien estoy gustoso de responder muchas gracias muchas gracias a usted magistra javier venero muy importante todos los datos que nos ha podido comentar en esta tarde y bueno ahora pasamos a la ronda de preguntas para la cual doy pase a patricia noriega para que ella nos pueda guiar acerca de este tema de las preguntas que esperemos una muy buena acogida por parte de todos ustedes y esperamos también su participación adelante patricia por favor gracias benjamín buenas tardes ingeniero buenas tardes muy interesante toda la información que comparte con nosotros la organización reguladora de la calidad ambiental queda eternamente agradecida por compartir toda esta valiosa información con nosotros y en nuestro coro reciban un afectuoso saludo y agradecimiento por participar en la plataforma del zoom y a todos los chicos que nos están siguiendo por facebook live para hacerles recordar que vamos a aperturar nuestra ronda de preguntas y para ello vamos a dar algunas reglas todos los participantes deben de tener el micro apagado hay tres formas de preguntar la primera es para las personas que nos están viendo por facebook live pueden preguntar por medio de los comentarios cualquier pregunta es bienvenida y para los miembros que están activos en la plataforma zoom pueden levantar su mano para darles pase para cualquier pregunta para poder activar sus micros o por el chat los escuchamos por favor a ver por el facebook tenemos una pregunta por el facebook live ingeniero este de Evelyn Yico dice ¿cuál es el ciclo de la vida de las polillas que mencionó? sí el ciclo de vida de las polillas depende en qué lugar estén pero tienen periodos cortos menores 40 días ¿no? 40-50 días desde huevo larva adulto pero varía entre ese rango yo diría que depende mucho del lugar en donde se encuentre también esta especie ¿no? porque uno de los factores influyentes en el ciclo de vida es la temperatura se ha demostrado que esta especie puede llegar a tener por sobre 10 generaciones por año en un lugar pero también puede tener dos generaciones por año en un lugar entonces depende de qué lugar se encuentre esta polilla pero por lo general varía entre los datos mencionados anteriormente para el caso de Toremao Perculela genial también tenemos otra pregunta de Lucía Escalante Ortiz Yaris ¿tienes planeado realizar más estudios de erosión de suelos en la región de Cajamarca? Hola Lucía ¿qué tal? Un saludo para todos mis compañeros de la Universidad Nacional de Cajamarca creo que están conectados algunos docentes también me mencionaron que se iban a conectar un saludo a la distancia y a cuidarse mucho sí tenemos prohibido muchos estudios de erosión olvidé de mencionarlos que la última presentación que hice sobre erosión de suelos es parte de un proyecto que se denomina el proyecto DRON en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza nosotros estamos tratando de usar información satelital para ver los cambios de cobertura y también uso de datos de precipitación para estudios de erosión a la vez que hemos encontrado que para ecosistemas de montaña como el que se encuentra esta área de conservación es muy difícil usar imágenes satelitales entonces estamos viendo los cambios de cobertura ampliando drones y a la vez hacer estudios de erosión a través de la ecuación USLE y también otras metodologías por ejemplo hay una metodología de tarros que es colocar un tipo de estacas en diferentes puntos del área de conservación y vamos midiendo cuánto de suelo se ha ido perdiendo año a año pero estos estudios de erosión son a largo plazo otro estudio que estamos modificando hacer es estudio de los sedimentos pero necesitamos agregar estaciones meteorológicas y equipos para medir los sedimentos en los ríos porque al final toda la erosión que sale de la ACP se dirige hacia los ríos entonces estamos en ese campo tratando de hacer investigación pero a la vez también hacemos un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario hay otros investigadores que posiblemente vayan a la zona a hacer estudios con radioisótopos también de erosión y me parece que la Universidad Agraria también va a participar con nosotros en esa región de Amazonas en Cajamarca estamos viendo hacer estudios de erosión también pero no hemos tenido hemos conformado a un equipo para la región de Cajamarca genial ingeniero genial ingeniero tenemos otra pregunta de de Esli dice aparte de la ecuación ¿ha utilizado la RUSLE u otra ecuación de pérdida de suelo? sí bueno hemos utilizado la ecuación USLE la RUSLE2 MUSLE incluso hemos construido nuestras propias ecuaciones también pero la que mejor nos ha dado resultado es USLE hasta ahora yo creo que usar diferentes ecuaciones no se puede decir una es mejor que la otra depende de la validación de los resultados depende de las condiciones geográficas y depende de muchas variables también disponibles entonces esa es una limitante para nosotros pero con USLE hasta el momento hemos tenido buenos resultados para ciertas zonas ¿no? hay otros estudios por ejemplo de erosión que se puede hacer con zanjas de escorrentía medición de sedimentos no necesariamente con ecuaciones pero bueno las que he mencionado anteriormente son las que hemos tratado de usar gracias genial también tenemos otra pregunta de Manuel Reategui ¿qué medidas propones para la disminución de los gases del efecto invernadero que sean monitoreables y aplicables en el Perú? un saludo Manuel creo que es si no me equivoco Manuel Reategui fue mi colega y amigo creo que bueno desde mi punto de vista sería cambiar la matriz energética no tener economía basada en combustibles fósiles ¿no? pero eso ya es más decisión política a nivel estado ¿no? y creo que debería ser una tendencia mundial pero bueno hoy ustedes han visto que estamos en una crisis por el coronavirus y a la vez el precio del petróleo ha disminuido pero si ustedes ven en dónde se almacena la gran cantidad de petróleo en el mundo es sobre los océanos en los tanques o en los buques ingresen se puede encontrar esta información disponible en mapas y esa cantidad de CO2 perdón de combustible que se quema día a día está ahí esperando aguardando por los usuarios para regresar a otros temas de transporte y etcétera yo creo que a nivel depende del nivel político que uno desee proponer ¿no? las diferentes respuestas pero creo que se debería buscar cambiar esa matriz energética en el Perú de manera escalonada propicia y también que los ciudadanos cambien ciertas costumbres hacer uso mayor uso de las bicicletas por ejemplo yo aquí me movilizo en mi bicicleta recuerdo un profesor en la universidad Manuel Roncal que nos enseñaba fitopatología y él venía en su bicicleta y nos decía estudias agronomía ¿no? quieres proteger el planeta pero tomas micro ¿por qué no caminan? o usan bicicleta yo sé que se deben adecuar también a nivel político por ejemplo municipal ciclovías eso no depende mucho del gobierno central pero sí depende de las autoridades locales entonces nosotros como sociedad civil podemos exigir a los diferentes niveles de gobierno ¿por qué no se propone un cambio en la matriz energética? ¿no? a nivel regional ¿no? ¿por qué no promover el uso de energías limpias? y a nivel local ¿por qué no promover las ciclovías por ejemplo zonas para peatones para poder caminar si usted también va por la calle por ejemplo en algunos lugares no encontramos ni siquiera el lugar para caminar o no encontramos ciclovías o si uno intenta usar bicicleta puede ser atropellado ¿no? entonces pero espero poco a poco la gente vaya tomando conciencia y nosotros como sociedad civil podemos empezar dando el ejemplo y proponiendo estas ideas a nuestras autoridades de su sociedad gracias claro está bien tenemos otra pregunta de Alejandro Seminario Cunga dice gracias Yaris por tu presentación y felicitaciones mi pregunta es desde tu punto de vista ¿qué cultivos serían los más afectados en nuestro Perú debido al cambio climático? muchas gracias por la pregunta saludos profesor y saludos al profesor Juan Seminario grandes maestros de la Universidad Nacional de Cajamarca estábamos viendo que depende en qué lugar está cierto cultivo ¿no? como les acabo de demostrar por ejemplo hay efectos diferentes para un cultivo de banano que se encuentre en la parte de San Ignacio en la región Cajamarca a un cultivo de banano que encuentre rangos propicios para su crecimiento en la región de Piura entonces no le puedo dar una respuesta así general ¿qué cultivo puede ser el más afectado? pero yo pienso que se debe hacer estudios de umbrales de temperaturas de los diferentes cultivos o tener un catálogo de los umbrales de temperatura propicia para los cultivos obviamente con características sobranómicas medio reviento etcétera y de acuerdo y de acuerdo a eso ver si es que de acá a 15 años a 30 años a 50 años el cambio climático va a tener un impacto sobre los umbrales de temperatura de esta especie creo que sería el primer paso para ver qué cultivos posiblemente pueden ser los más afectados con el cambio climático entonces no podría decir hay investigaciones por ejemplo que se han hecho en café para la región del Alto Mayo y se observa que va a haber un cambio de altitud para este café con el cambio climático ya no va a haber condiciones propicias en altitud para producir café al igual que para otros cultivos entonces no podría decir cuál es el que se ve más afectado por el cambio climático Muy bien ingeniero tenemos otra pregunta de Elías dice ha hecho modelación en pérdida de suelo y mencione cuáles han sido sus principales dificultades Muy bien hablando de erosión de suelo me encuentro colaborando también con la universidad de Wisconsin hay un cultivo que se denomina el kersa es un cultivo perenne ¿no? aún no tenemos este cultivo en Perú hay unas colectas que se han hecho pero está para revisar en la zona sur del Perú una especie nativa pero es muy similar al kersa que se usa aquí en Estados Unidos y por ejemplo esta especie este cultivo tiene raíces superiores a un metro y es un cultivo perenne ¿y qué es lo que estamos tratando de hacer? estamos tratando de modelar por ejemplo las condiciones climáticas óptimas de este cultivo a nivel mundial luego vamos a superponer por ejemplo la capa de erosión de suelo luego vamos a superponer la capa de zonas cerealeras o productores de cereales como trigo cebada y posiblemente vamos a encontrar zonas potenciales donde podemos cultivar y sembrar o sembrar este cultivo ¿para qué? para evitar erosión entonces esa es una buena alternativa también que nosotros como agrónomos podemos conocer proponer cultivos si es que es una zona cerealera para prevenir erosión cuando sembramos nosotros trigo cebada tiene un cierto ciclo de vida cosechamos el suelo se queda desprotegido pero el kersa por ejemplo como es un cultivo perenne ya no es necesario estar sembrando rotando o haciendo labores agrícolas en el terreno y obtenemos posiblemente rendimientos superiores a los del trigo y a los de la cebada en las zonas de Perú posiblemente digo porque aún no has introducido este cultivo ahí no es un cultivo transgénico tampoco hay una cierta aglamentación pero es una opción para evitar erosión de suelos en zonas donde se siembra trigo o cebada bueno eso quería hacer referencia hablando de erosión me puede repetir la pregunta por favor de la señorita claro que sí la pregunta es ha hecho modelación ha hecho modelación en pérdida de suelo y mencioné cuáles han sido sus principales dificultades ah ya muy bien gracias por la pregunta por ejemplo una de las limitantes es la data meteorológica no tenemos datos de precipitación entonces no hay data meteorológica no hay una proximidad en kilómetros en la región andina sobre todo de una estación meteorológica hacia la otra incluso hacer la reconstrucción de data meteorológica es muy difícil en la región andina por lo tanto esa es creo la limitante principal tratamos de suplir esa falta de data meteorológica con la metodología por ejemplo de reconstrucción de datos pero no se puede hacer una reconstrucción de datos meteorológicos por ejemplo en estaciones meteorológicas que estén ubicadas a más de 50 kilómetros en la región andina la gran variabilidad que tiene el relieve en esa zona nos imposibilita de hacer una reconstrucción de datos de precipitación otra limitante es el costo de los reactivos para hacer el muestreo de suelos nosotros tratamos de hacer análisis de textura materia orgánica carbono orgánico también eso es un poco que tenemos que buscar fuentes de financiamiento para estos proyectos pero bueno hemos tenido financiamiento del Fondesit pero aún tenemos algunas deficiencias en el presupuesto para hacer más investigación que está pendiente ahí por cosas del presupuesto y la otra es que para estudios de erosión también necesitamos comprar algunos equipos como estaciones meteorológicas automáticas y colocarlas en estas partes en estas zonas de estudio entonces esas creo que han sido nuestras tres principales limitaciones a hacer estudios de erosión de suelo en la zona de Amazonas gracias claro genial también tenemos a Diana Jumbo Flores dice Harris felicidades excelente presentación en cuanto a los análisis de erosión me gustaría saber con qué software realizó el análisis multitemporal de la vegetación adicionalmente sería interesante plantear medidas de contención para esta problemática hola Diana ¿cómo estás? un saludo para Ecuador ella es una amiga que estudió la maestría en ciencias ambientales y es de Ecuador un saludo para todo Ecuador los principales bueno nosotros estamos usando imágenes satelitales las principales que usamos son Landsat Sentinel y bueno ahora estamos tratando de usar programas como R y también Google Earth Engine para procesar los cambios de cobertura pero bueno los cambios de cobertura clásicos que nosotros tratamos de hacer es empleando los siguientes software el QGIS para hacer correcciones atmosféricas de las imágenes satelitales el el ARGIS porque nos facilita la construcción de modelos en el Model Builder ¿no? y el IDRISI que nos permite hacer proyecciones de cambios de cobertura entonces esos son nuestros principales programas si hay jóvenes o estudiantes que desean realizar trabajos como este por ejemplo hoy en día se usa mucho la programación FITO R MATLAB entonces yo les recomendaría que por ejemplo vayan tratando de estudiar estos cursos porque las cosas están cambiando las tendencias es tener software libres como el como el R o el el Google Earth Engine entonces son cosas que van cambiando ¿no? gracias Genial también tenemos una pregunta por el Zoom de Milagres para hallar el factor de erosividad de la ecuación universal de la pérdida del suelo ¿cuántos años de data de precipitación ha utilizado? en Chachapoyos hicimos dos experimentos ¿no? una usando datos de 30 años para estudios de erosión que si logramos tener datos de precipitación pero a veces no encontramos datos por dos factores uno no hay estaciones meteorológicas datos meteorológicos disponibles y dos las estaciones meteorológicas no están tan próximas entre sí entonces ¿qué usamos? ¿a dónde recurrimos? a WorkLean ¿no? hablando de WorkLean que es una base de datos meteorológicos mundiales esa colección de datos meteorológicos también hay otra como CISRO MIROC ¿no? y uno puede recortar la data meteorológica que quiere para la zona de estudio entonces si no encontramos datos meteorológicos suficientes tratamos de reconstruir pero si no se puede reconstruir vamos a estos datos meteorológicos como WorkLean y tratamos de obtener los datos históricos de WorkLean también vamos a los datos del CENAMI disponibles a los datos históricos y tratamos de reconstruir esa data meteorológica ¿no? hay una propuesta del CENAMI que se llama PISCO que es los estudios de precipitaciones y hacer un mapa de precipitación a nivel del Perú pero bueno no tengo mayor información sería bueno que revisen también en la página del CENAMI que está sacando actualizaciones en lo que concierne a data meteorológica gracias genial también tenemos otra pregunta más de Rodrigo Muñoz buenas tardes ¿qué medidas se deben tomar para evitar el arrastre de los nutrientes y cómo mitigar eso? muy bien gracias por la pregunta bueno para contener la erosión de suelo hay muchas técnicas ¿no? por ejemplo las zanjas de infiltración los cercos vivos ¿no? pero si por ejemplo la persona que me ha realizado la pregunta tiene que hacer estudios de pendiente evaluar la pendiente si emplea los SIG puede usar modelos de elevación digital para determinar la pendiente o también lo puede hacer de una forma manual con el nivel de carpintero en campo ¿no? tiene que tener en cuenta también los niveles de precipitación cobertura de preferencia una de las medidas es tener siempre el suelo con cobertura tener zanjas de infiltración cercos vivos si es que realizan surcado por ejemplo tiene que ser en contra de la pendiente no a favor de la pendiente y bueno entre otras ¿no? hay en algunos lugares que he podido viajar he visto surcos a favor de la pendiente ¿no? en algunas zonas paperas no les voy a decir en qué región pero eso propicia la erosión del suelo ¿no? tratar de evitar las quemas por ejemplo en los tiempos de estiaje porque ahí también hay mucha pérdida de suelo porque luego de que las personas queman por creencias vienen altas precipitaciones y se genera mucha erosión del suelo entonces eso hay que tratar de proteger gracias también tenemos una pregunta o aclaración de Diana Jumbo Flores dice si han construido diferentes ecuaciones ¿cómo crearon los parámetros constantes referentes a la vegetación? esa es una buena pregunta porque nosotros por ejemplo para hacer los estudios de erosión hay diferentes valores de acuerdo a las coberturas ¿no? esta metodología tú lo puedes determinar dependiendo de disímetros yo he visto coberturas que a modo escala colocan en los disímetros y pueden también medir erosión otros hay sugerencias teóricas y experiencias que han tenido en campo ¿no? y nosotros tratamos de recurrir a la literatura ¿no? y en la literatura hay diferentes modelos que han hecho por ejemplo en un análisis multivariado por ejemplo ¿qué es lo que hacen? colocan valores constantes de erosión para los otros valores más no cobertura y van agregando ciertas ciudades de agua ¿no? diferentes por ejemplo zanjas experimentales y luego van viendo en qué dura en qué cobertura hay menor erosión entonces a partir de eso van viendo correlaciones están creando modelos que minan los valores de la cobertura ¿no? que son adimensionales generos genial tenemos una última pregunta por Félix dice María Estacio Ramírez muchas gracias y felicitaciones Magister Aris Veneros mi pregunta es la siguiente durante el tiempo que la población se mantuvo en cuarentena por la pandemia del COVID-19 se ha notado un cambio considerable en el ambiente específicamente en la reducción de la contaminación ¿qué beneficios nos traería futuros este cambio con respecto a la agronomía? Ok muchas gracias por la por la por la pregunta un saludo Petita ella también fue mi compañera en la universidad qué bueno que mis compañeros estén en línea un saludo para todos bueno si bien es cierto hay una estación de del cenami que está ubicada en el campo de Marte por ejemplo en Lima trata de monitorear todo lo que es el centro de Lima y ha habido reducciones en contaminantes imagínense la avenida Bancai en el centro de Lima la cantidad de contaminantes que hay bueno o que hubo antes de esta cuarentena si bien es cierto eso mejora mucho la calidad del ambiente porque la contaminación ambiental nos generan problemas de alergia especialmente entonces se ha visto mejorada la calidad del aire en Lima incluso ahora hay una publicación de los gallinazos sin plumas es una página web en Facebook y ustedes pueden observar ahí que estos arquitectos por ejemplo han presentado fotos de los cerros de Lima y muchas de las personas se han asombrado porque se han dado cuenta que en Lima tienen cerros ¿no? por las medidas de cuarentena ya no se ha generado mucho monóxido SOX entre otros contaminantes encima las condiciones de humedad que tiene también Lima entonces eso ayuda bastante y te está diciendo el ambiente por favor trata de usar bicicleta a veces bueno tocando este tema ¿no? a veces cuando vivimos el día a día no nos damos cuenta que esos contaminantes siempre han estado ahí que de una u otra manera nos han estado afectando nuestra calidad de vida ¿no? pero ahora visualmente el ambiente en estoy poniendo el caso de Lima se ve mejor y algunos piensan que bueno se va a mejorar la calidad de vida pero ese es el problema que en Lima por ejemplo las cosas culturales las personas se han acostumbrado a vivir en estas condiciones que a través del tiempo ya se les han hecho habituales vivir en esa contaminación ¿no? por eso ahora están sorprendidos de que Lima por ejemplo presenta un ambiente más limpio ¿no? Hablando de Lima hay una publicación también me gusta leer mucho de la parte de historia se dice que los cronistas en españoles cuando los españoles llegaron a Perú y estuvieron visitando diferentes regiones Lima la describen como un lugar lleno de bosques entonces aquí viene la pregunta cuando estábamos viendo los centros de origen de los cultivos en Perú posiblemente Lima también ha sido las culturas que se asentaron cerca de Lima han sido culturas que han domesticado cultivos como caral y en el pasado han tenido posiblemente altas tasas de MPP de producción primaria neta eso significa que ha habido alta biodiversidad pero algún y eso cómo se contrasta a través de documentos históricos y también hay otras especialidades ahorita que me menciona mi compañera cómo favorece esto la agronomía tal vez para darnos cuenta de que Lima era diferente antes y que por culpa del hombre las condiciones ambientales han ido cambiando es más desde el punto de vista ecológico posiblemente ha sido una zona de alta biodiversidad de árboles en el pasado y ese es el problema que tenemos que la sociedad la población humana siempre busca zonas con alta biodiversidad para sentarse ya se ha demostrado con las culturas del pasado y también han sido generadores de cambios de clima entonces ahí viene esa relación ecología ambiente si bien es cierto no sé en cuánto puede afectar esta cuarentena desde el punto de vista ambiental agronómico pero sería cuestión de esperar y asumo que se va a ver reflejada en las futuras estadísticas y datos meteorológicos que se hagan después de que pase esta cuarentena y esta pandemia en los datos históricos de las diferentes variables gracias Magister si ya no tenemos alguna otra pregunta María Estacio Ramírez muchas gracias y felicitaciones gracias por su respuesta con esto está muy agradecida bueno con esto clausuramos la ronda de preguntas muy agradecido la organización reguladora de la calidad ambiental le agradece y le doy pase a mi compañero Benjamín para las palabras de agradecimiento y sus palabras de agradecimiento muy amable gracias muchas gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas y una vez más agradecerle Magister por su excelente participación en esta tarde muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de todo este ciclo de conferencias por nuestro segundo aniversario desde la organización reguladora de la calidad ambiental nosotros quedamos muy agradecidos con todos ustedes y estoy muy seguro estamos muy seguros que nos vamos a reencontrar ya sea por esta plataforma o Dios quiera de manera presencial un fuerte abrazo para todos y muchas gracias Magister Harris por favor sus palabras de agradecimiento bueno muchas gracias a ustedes por la invitación sigan con ese espíritu y ánimo de proteger nuestro planeta hay unas palabras muy sabias que les dice Jim Godal la primatóloga que el hombre tiene mucho intelecto mucha inteligencia pero ha perdido la sabiduría y esa sabiduría es englobar lo intelectual con el amor por el prójimo y creo que hoy en día se ve más reflejado eso que todo el mundo piensa por sí mismo todo el mundo decide por sí mismo a veces a nosotros nos parece que tomamos decisiones sin importancia pero la decisión que tú tomas desde tu casa desde tu hogar aunque no creas tiene una influencia mundial entonces debemos comprender que lo que uno haga con el ambiente sea donde sea va a afectar a este planeta mi punto número dos para concluir si bien es cierto soy becario de la NASA pero estas King Odal también lo menciona que cuando se han hecho las exploraciones a Marte como que han encontrado unas piedras rojas y a nadie le da ganas de ir a vivir a Marte entonces la NASA ahora se está enfocando en estudiar la Tierra otra vez entonces y gracias a una de esas becas tengo la oportunidad de estar aquí estudiando entonces hay un mensaje que hasta el momento no tenemos otro lugar donde ir a vivir por lo tanto debemos cuidar nuestro planeta Tierra ¿no? hay proyectos por ejemplo que la NASA impulsa como es proyecto de vida en la Tierra integración forestal y entonces ahí viene la preocupación hasta el momento no tenemos otro planeta donde ir y finalmente para despedirme y gracias a todos los que me escuchan a los chicos también que desean insertarse en el mundo de la investigación sigan adelante traten de buscar becas si no encuentran en una en la primera aplicación traten de seguir insistiendo y luchen por sus sueños muchas gracias a todos saludos a mis amigos que me escuchan a mis profesores y gracias a todos y cuídense por favor no salgan de su casa traten de salir lo menos posible gracias gracias a ustedes Magister Yaris espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe con sus tan interesantes temas gracias buenas tardes